Y vamos a hablar entonces con Jorge Guzmán, el presidente interino por ahora de la cooperativa del Consejo de Administración de la Cooperativa. Bueno, Jorge ha finalizado el brazo que se había establecido por la presentación de listas con vistas a las elecciones en la cooperativa. Así es, Mariano, en primer lugar, bueno, buen día, buenas tardes, y saludo a toda la audiencia que siempre están junto a nosotros, y todos mirándonos en este canal, que nosotros lo hemos calificado como el canal del pueblo, el canal de la gente. Tengo un orgullo de que cada vez que hay un acontecimiento, digamos, puedas estar haciéndonos una nota, y siempre junto con nosotros, que eso es invalorable. Sí, ciertamente hoy, en el horario del mediodía, cerró, digamos, el plazo para la presentación de listas. Bueno, pasó lo que viene pasando en los últimos años, no se ha presentado absolutamente nadie. Bueno, entonces, ingresaron los representantes de la lista verde, que es la que nos avala al Consejo de Administración, en manos de Daniel Ramundo y de Willy Quiloga, que fueron los representantes de la lista en esta ocasión, así metiéndola en tiempo y forma para que esa lista tenga el valor que tiene. Así que ahora, entonces, se hace la proclamación, así en forma directa, por no haber otra lista. Al no haber ninguna lista, se hace la proclamación y, bueno, y se avala a la gente que viene conduciendo la cooperativa desde hace ya un tiempo bastante prudencial, y que, en realidad, uno siente un poco a veces que algunas cosas que han pasado y que por ahí siguen pasando, pareciera que no la quisieran enfrentar de la manera que la tienen que enfrentar, ¿no? Porque todo el mundo tiene la posibilidad de presentar una lista para conducir, digamos, la vía institucional de la cooperativa, pero, aparentemente, eligen otros caminos, que son los de la crítica, los de denigrar a la gente, y quererle hacer creer a la comunidad algo que no es verdad, pero, cuando tienen la posibilidad de entrar por la puerta grande, aparentemente, no quieren hacerlo. Yo creo que es la mejor manera de estar en una institución, haciéndolo democráticamente, y no de querer entrar por la ventana, como lo han hecho en relladadas oportunidades, creando un sisma institucional que no es la realidad. Nosotros nos venimos manejando de la misma manera que nos manejamos siempre, somos los mismos que estuvimos siempre, está Dobati, está Guzmán, y ahora vuelve en pocos días más, y Dios quiere, está volviendo a Daniel Gamundo a integrar el Consejo de Administración. Así que somos la misma gente que estuvimos siempre, y vamos a seguir hasta que la gente crea que somos necesarios. Cuando la gente nos diga que nosotros tenemos que ir, nos iremos. Pero mientras tanto estaremos respetando a la gente, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, porque son a los únicos que le tenemos que rendir cuentas, son a los asociados, y a la gente de la comunidad. Jorge, digo yo, ustedes ahora tienen un encuentro entre todos aquellos electos en el jueves, ¿no? ¿Cómo es el tema? No, esta es una reunión informativa para los delegados, se los manda a llamar, sí, sí, se los manda a llamar, esta es una reunión para poner la información de todas las cosas que vienen sucediendo, de los trabajos que se están realizando, de obras, en fin. La comunión que tiene que tener el Consejo de Administración con los delegados, y así mantenernos informados, para que cualquiera que le tengan que preguntar, cualquier cosa que le tengan que preguntar a la cooperativa, todos estén sabiendo qué es lo que sucede en la cooperativa, a qué es lo que pasa y de qué manera se maneja. ¿Y ahora cómo queda conformado entonces el nuevo Consejo de Administración? No, todavía no existe el nuevo Consejo de Administración, porque la realidad el día 30, digamos, se llama reunión de consejo, donde se dirige, el día 30, perdón, la Asamblea General, y después se llamará a reunión de consejo para determinar cómo va a quedar compuesto el nuevo Consejo de Administración. Bueno, vamos a saludar acá a Daniel también, encantado, estamos sobre el pie firme, ¿no? Sí, gracias Mariano por estar, como dijo Jorge, a la par nuestra. Bueno, como comentaba Jorge, uno tiene un compromiso institucional de año, que hemos trabajado juntos y todo, la situación a veces por problemas personales tuve que llegar a pegar un paso al costado, pero ahora, ante la posibilidad que Jorge necesita acompañamiento, estamos el grupo de delegados y amigos que tenemos dentro de la lista, que siguen avalando, bueno, seguimos al pie del cañón, ¿no? Bueno, bien.